En el espejo de mi habitación Le daba una chiquilla en camisón En vez de preocuparse de jugar Le daba solamente por soñar Esa niña en las nubes era yo Y pensaba con toda la razón Que hay dos clases de gente nada más Los artistas y todos los demás Mamá, quiero ser artista Oh mamá, ser protagonista Con pieles suarapos, con tantos hertapos De estrella solista que hace suspirar Mamá, quiero ser famosa Oh mamá, ser la más hermosa Ir matalonario y en el escenario Pisar a diario alfombras de rosas Mamá, por favor, compréndeme Quiero ser artista Que hay dos clases de gente nada más Su un poco más la música, pues. ¡Me da mis mujeres! ¡Me da mis mujeres! ¡Ladies and gentlemen! ¡Señoras y señores! Y todos nosotros también. Sean bienvenidas a Varietés. Un espectáculo que aglutina diez años de asfalto, vida, bohemia y cabaret. Les invito a que dejen sus problemas en la puerta. Estrieguen sus inquietudes en el fejudo de la entrada. Relájense y disfruten. Vamos a ver, que a ti no se te levanta. Luego te paso el teléfono de la grúa municipal. Que tú tienes tres faltas y no sabes de quién. Chica, pero te da más que lo tuyo, épica, roana. ¡Ay, mi sobra, venido, se ha gustado este! ¿Está bien? Les invito a que dejen sus problemas en la puerta. Restrieguen sus inquietudes en el fejudo de la entrada. Relájense. Relájense. Bueno, se lo escribe porque es la última vez. Acuérdate. Valetés. Diez años de vida, asfalto, bohemia. Y cabaret. Comenzamos. Se encendieron las luces del escenario. Una noche más, alumbraron al loco de la chistera y el bastón. Que no sabrán muy bien qué dirección tomará. Lo que a ustedes quieran recitar sobre lo humano y lo divino. Un poeta que se regorea con el público. Insinúa. Coquetea. Guiña su ojo pícaro al son de sus versos certeros. Dardos invenerados para los que van de misa diaria. Camisa, corbata, maletín. De algún que otro sobre escondido juego. Ya sabéis de quién hablo. Encendieron las luces del escenario. En esta noche en que las gatas anunciaron. Que no pasaría por mi tejado. Por mi guardilla de sentimientos agaterados. Por lo que me quedará esperar. Aunque las musas me quieran llamar. Para escribir nuevos poemas. Pensando en aquellos buenos momentos vividos. Y con ustedes y yo. ¡Hey! Prepárense a escuchar. Los latidos del corazón. De este rapsoda. Al que no conseguirán amordazar. ¡Hey! Ya lo sé. Luego saldré a la calle. A perderme entre la gente que anida. Este mundo de bulimia y de bares. Chesqueando los dedos. Como un chulo del Bronx. En plena calle del sol. Pero compuso los salmineo. Esperando a que alguien se le tenga a escuchar. Lo que este poeta les quiera recitar. Sobre lo humano y lo divino. Encendieron las luces del escenario. En esta noche en la que camino callejeando. Por mil rutas asfaltadas. De vida y poesía. Asfalto y cabaret. Prepárense a escuchar. Los latidos del corazón. Este poeta. Al que no van a lograr. Van de plazar. Si os gusta. Tener un momento. No pasa nada. Aquí está. Gracias. Bueno. Shh. Lo justo. Gracias. Hoy. Me apetece. Algo especial. Por lo que no me importa. Esperar. A que vengas vestido de gala. Con tus mejores prendas. Bueno. Visto. Lo visto. Con inquietud. En la vida. Y es que esta noche. Voy a invitarte. A cenar. Pondré entre meses. Algo exquisito. Para aguantar. Cubertería fina. Y copas de cristal. De las buenas. De no ser muy bien calivar. Pondré el mantel de hilo de la abuela. Que encontré en el fondo del desván. Prenderé dos velas de la amistad. Tranquilo, nene. Esta noche voy a poner papel higiénico en el cuarto de baño. Sencillamente. Encomperé todo esto de un aura mágico. Para que te sientas a gusto. Como en tu verdadero hogar. E incluso cambiaré las sábadas de la cama. Que no se digan que soy mal anfitrión. Y no se atender a los que se quedan. Después de la última copa. Esta noche quizá bailemos un lento o dos. Un lento o tres. Un lento o tres. Un lento o tres. Sé que te gusta, y que no hayas necesidad, pero ven, ven que te espero, serás mi invitado especial, así que ven, ven que te espero, no me dejes con la mesa puesta, anda, con lo que cuesta bajar para después. Pues, guapo, enfócame bien, porque serás mi invitado especial esta noche, si alguno más está interesado, que saque el número, oh my god. Bien, hablando de dejar con la mesa puesta, hay gente especialista en ello, y encima viven de nuestro sueldo. Redobre de tambor, con aroma negra verbal, estúpida combinación de trajes y camisa cuadro sin pasar por el peluquero, con la absurdez de unos ideales venidos a menos, en un hemiciclo prostituido por un repoker de badans. La derecha es azul, la izquierda rojo putón. El centro, incómodo, no encuentra postura en el sillón. Ya sabéis, el de siempre, cualquier día no vacío, el aplauso de unos, el pataleo de los de siempre, el circo que despliega sus múltiples pistas para el deleite unánime de los soñadores de numerosas promesas rotas. Y es que la política no sabe de menús del día, del precio del café, a como los chipirones para hacerlos encebollados, o si hay damas que compran sus bragas en un cadena cien. El político figura en el espasa, el obrero en la cola del paro. El político come de cinco tenedores, el obrero, tres veces por semana, sopa de sobre. Y como ellos, todos los demás. Los jubilados alimentan palomas en el parque. Las amas de casa se vuelven como locas para idear nuevas recetas por poco dinero. Y los que trabajamos en supermercados, lupa. Por aquí hay gente especialista en ello. Y aquí tenemos a un nutrido grupo de representantes para luchar por nuestro futuro. Vemos de alpiste a toda esa panda de mamarrachos. Ahora voy a contar una historia de amor. Porque el camarero también tiene historias de amor. Solo que esta es especial. Debo reconocer, con vergüenza y humildad, que en una mala noche de mi vida, en un fatal minuto, de calentón inoportuno e irresponsable, me puse los cuernos a mi mano derecha del alma. Me fui con la izquierda tras tomarme la última copa. Y quise ser su amigo, más allá de los minutos fogosos, entre unas sábanas aún sorprendidas por la infidelidad de mi cuerpo. Y pasear juntos por la ciudad, invitarla a cenar y charlar interminablemente hasta la salida de la luna. Pero como todas las historias de amor, hubo algo que falló. No bajó. Algo inexplicable a todas luces. A lo largo de una facción de segundo. Bueno, no sé muy bien, pero ¿qué ocurrió? El caso es que la historia murió. Con el tiempo, me reconcilié con mi mano derecha. La mano que mejor me conocía, volvía a mí como esas amantes solícitas de la muerte a ver en su vida. Ay, mi mano derecha y yo, que volvíamos a estar juntos como si nada hubiera pasado. Y en esas largas noches de insomnio, mientras la contemplo dormida, me levanto a fumar un cigarrillo a la ventana sin apenas despertarla. Mientras la veo dormida, pienso en las palabras del poeta, cuando decía el primer amor es el que nunca se veía. ¡Hombre! ¡Compártaros! ¡Compártaros! ¡Hombre! ¡Qué hay gente mirando! ¡Nuevos plebis por mí! ¡Life is a cabaret, Olims! ¡La vida es un cabaret! ¿Estoy hablando de historias de amor? Señoras y señores, les presento a la señorita Mediometro. Convertida en la comparsa ideal, en el escenario de este local, sin protestar ni rechistar apenas, y sin tener en cuenta a su loco, loco, loco autor, me concede el honor, querida mademoiselle, de estremecerme a su lado, al son de esta música, de la bandera de todo su cuerpo. Luego os cuento cómo la conocí. Hoy el cabaret va a oler a algo distinto a la naftalina. ¡A miradas sinceras entre maestro de ceremonias y su disoluta colombina! ¡Vamos, dale! ¡La musa! ¡El artista! ¡Un bastón como cincel para esculpir un nuevo número! ¡Al son de un aplauso! ¡Al son de un nuevo público! ¡La musa! ¡El artista! ¡Reflejo en un espejo de luces en un camerino instantes antes de salir a escena! ¡Mi mejor estrofa! ¡Mi mejor compañera! ¡Mi señorita! ¡Me prometo! ¡Mi mejor compañera! 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 Gracias.